hola que tal muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches depende de donde se encuentren pues el día de hoy nos toca hacer el video la explicación y el por qué creo que este proyecto va a tener grandes reditudos el siguiente bull le toca a suy ok vamos rápido a ver el movimiento del precio es un proyecto nuevo salió hace dos meses y cuando salió salió prácticamente en diez centavos cuando salió el toque en el proyecto tiene más tiempo y ahorita vamos a hablar de la historia pero en ese mismo en ese mismo momento estoy en vela semanal pero yo creo que fue ese mismo día se llegó a vender hasta en dos dólares de diez centavos hasta dos dólares después lo tuvimos varias semanas entre un dólar diez y noventa centavos pero hace un par de semanas llegó prácticamente su punto más bajo después de la venta del token que fue en diez centavos llegó a cuarenta y nueve centavos y el día de hoy cinco de julio del dos mil veintitrés está en sesenta y seis centavos ahora vamos a ver qué es suy suy es una capa un pero es una capa uno de última generación sólo están catalogadas o en la denominadas prácticamente como última generación suy y aptos en estos momentos rápidamente explico y al que le interese saber un poco más de las diferentes generaciones de blockchain voy a dejar el video de aptos pues aptos y suy tienen muchas similitudes y ahí lo explico más a detalle la primera generación fue bitcoin en blockchain y de ahí salieron varios derivados o varias otras varias otras monedas o proyectos están catalogados como primera generación pero ahí eran puras transacciones la segunda generación fue ethereum ethereum classic y fue cuando sacaron los contratos inteligentes la segunda generación de contratos inteligentes o ya tercera generación de blockchain y es cuando se empieza a poner un poco confuso vienen siendo proyectos como tron como eos proyectos que trataron de hacer mejor las cosas que tenían pero realmente no le salieron luego la tercera generación de contratos inteligentes o cuarta de blockchain están ya proyectos más robustos con más market cap con más adopción como solana el mismo cardano mutó y se convirtió en un cuarta generación o tercera generación de contratos inteligentes también ahí está algoran y son prácticamente los que hoy en día vemos con unas un nivel de transacciones muy altos y con una tecnología de punta pero acaban de salir estos proyectos hace un par de meses suy y aptos tienen todavía una tecnología más nueva ellos dicen que realmente van a vencer el trilema de redes rápidas seguras y descentralizadas a la vez todavía no lo logran pero estas tecnologías probablemente lo logren más rápido que las otras las otras me refiero a las de tercera generación de contratos inteligentes como solana como poligón como algoran etcétera ahora esta nueva generación se les denomina los solana killers porque porque si nos venimos al market cap solana de las de la última generación es la que está en más alto está entre las primeras 10 tiene un market cap casi de 8 billones de dólares es una red rápida y se supone que suy y aptos los de última generación ya se vendrían siendo quinta generación pero ellos no se denominan quinta ellos dicen que son última generación suy y aptos son más rápidas ellos dicen que son más seguras y tienen más probabilidad de vencer ese trilema que solana entonces ellos esos dos se denominan los solana killers de momento vamos a ver probablemente más delante salgan otros que también entren a esta última generación de blockchain ahora rápido vamos a movernos un poco a aparte de suy es capa 1 qué más hay detrás de suy y de esa capa 1 bueno así como hablamos de aptos y su prácticamente su relación directa con libra y con diem igual pasó con suy suy también es un derivado del proyecto diem rápidamente también explico qué es diem para los que recuerden cuando facebook iba a entrar al mundo de las criptomonedas iban a sacar una moneda estable llamada libra en el momento en el que ya tenían todo listo prácticamente tenían sociedades y todo en línea con compañías fuertes como uber como paypal como ebay como visa mastercard tenían compañías muy muy fuertes que iban a ser los validadores iban a tener los nodos de libra este proyecto iba a estar prácticamente manejado por facebook solo por cinco años y después se iba a descentralizar iba a estar manejado por un dao pero fue cuando el gobierno de eeuu salió y dijo a ver espérate no no has hablado con bancos no has hablado con el banco central de eeuu eso que estás haciendo es ilegal ustedes son una compañía de redes sociales no de de no son banqueros nada que ver con la economía y deshicieron el proyecto libra entonces facebook en un intento desesperado por continuar con este proyecto le cambió de nombre y le puso diem ahí ya trató de involucrar los bancos no sólo a visa y mastercard trató de involucrar a al banco central de eeuu y también trató de involucrar más al senado pero por más que trataron no pudieron y en enero del año pasado del 2022 facebook dijo saben que vamos a matar este proyecto ya ya gastamos muchos recursos nos vamos a concentrar más que nada en crear nuestra nuestro metaverso en el momento en el que pasó eso surgieron dos compañías o al menos dos que se hayan tenido conocimiento que dijeron ok nos vamos a salir de facebook y vamos a hacer nuestro propio proyecto una fue aptos y la otra fue o es sui la diferencia ahora entre sui y aptos no sólo es que son dos compañías diferentes y son exactamente la misma réplica hasta cierto punto sí pero sui trabajó para una compañía un brazo que creó una pequeña compañía hermana prácticamente el brazo que creó facebook de blockchain que se llamaba novi esa compañía era la que iba a manejar el proyecto diem y aptos salió directamente del proyecto libra o sea una prácticamente era facebook tratando de crear libra y de ahí salió aptos sui salió del proyecto diem y ese diem no era parte de facebook y diem era parte de una compañía que se creó que se llamaba novi labs ok esa es la única diferencia ahora los fundadores son cinco fundadores tres son ejecutivos y dos son prácticamente pues uno trabaja en ciencia yo creo que es data science y el otro en criptografía los otros son ejecutivos uno maneja la tecnología otro el producto y otro es el ejecutivo general iván chen es prácticamente el rostro o el que pone más marketing a sui sui no tiene muy buen marketing de momento ya que pues todos fueron programadores y científicos nadie realmente empezado a a ponerle ese énfasis en el marketing pero tienen una tecnología de punta ahora vamos un poco a lo que juntaron en el round a juntaron 300 millones de dólares de esos 300 perdón en el round b de esos 300 100 eran de ftx y ahorita vamos a hablar qué fue lo que pasó con con esos 100 de ftx en el round a juntaron 36 millones de dólares y en el icio juntaron 49 millones de dólares juntaron bastante sólo para round a b y el icio ahora de los 100 millones de dólares que juntaron 96 se los tuvieron que regresar a ftx cuando dijeron nos vamos a en bancarrota ellos dijeron nosotros no queremos no tenemos nada que ver no queremos estar involucrados con nada que ver con ftx le vamos a regresar su dinero y prácticamente sólo lo penaron con cinco millones de dólares lo penalizaron con cinco millones de dólares entre abogados y no sé qué más ahí fue prácticamente en donde se arreglaron y dijeron te regresamos 96 millones de dólares regresanos todos los tokens que te dimos y ahí se acabó fue donde terminó eso y pues prácticamente de poco más de 400 millones de dólares se quedaron con 300 millones de dólares perdón casi 400 millones de dólares se quedaron porque fueron 336 y luego 50 prácticamente 386 millones regresaron 100 se quedaron con 286 millones ok eso es lo que en sí le tocó a la hora de los rounds de juntar dinero a su y ahora algo muy interesante si nos vamos a la compañía en sí donde está y es no aquí no no puede ser que lo haya cerrado no aquí de hecho aquí está con los aquí está la compañía que creó su y se llama misten labs no es su y o algo así no es misten labs y tienen más productos no sólo tienen su y crearon su y después lo descentralizaron y crearon la su y foundation es una es una compañía que está en silicon valley en san francisco pero también tienen move move es un lenguaje de programación en el cual se hizo su y también pero aparte de eso lo tienen como producto o sea también bien venden este producto a empresas una compañía que tiene productos y uno de esos fue su y ya no es producto el día de hoy su y está manejado por la su y foundation o la fundación su y que está registrada en las islas caimán qué es lo que hace la fundación su y la fundación su y se supone que está a cargo de todo lo que vendría siendo el el staking los nuevos los nuevos releases las nuevas actualizaciones lo que va a salir lo que las votaciones todo eso está a cargo la fundación su y lo único es que no hay estructura que se sepa no se sabe quién es el presidente o quién maneja realmente la fundación así que debe de estar todavía muy involucrada la compañía donde está en la compañía se me anda perdiendo aquí misten labs ok ahora regresando a lo de qué es su y o noticias de su y su y sacó el mainet en mayo del 2023 o sea prácticamente sacaron el token y días después salió el mainet ok en el momento en el que sacó lo sacaron tienen una evaluación de 13 billones de dólares el día de hoy para cómo ha estado golpeando el mercado las altas tienen un market cap de 400 millones de dólares ojo no quiere decir que no valga los 13 billones de dólares es lo que tienen de momento de mercado capital pero eso no quiere decir que la red valga eso la red fue evaluada por 13 billones de dólares por qué vale tanto es un capo es una capa 1 que de momento tiene registrada hasta 300 transacciones por 300 mil transacciones por segundo más aún así bueno 297 mil más aún así dicen que o declararon que los primeros años no van a llegar a eso sólo lo hicieron en el mainet pero con pruebas ok así que no han dicho exactamente cuánto es de momento pero se han hecho muchas demostraciones en vivo y llegan fácilmente a las 120 mil transacciones por segundo ningún otra red llega a estos niveles pero a su misma vez hay un problema está centralizada la red sólo tiene el día de hoy 105 validadores ahora para ser validador se requieren 30 millones de subí a punto 66 centavos que esté el día de hoy son 19 de dólares de 19 millones de dólares para que den aproximadamente un 5% se me hace bastante pero bueno dar es lo que dan para aproximadamente un 5% en el staking ok a su misma vez es una aplicación muy nueva tecnología de punta si mucha inversión de empresas si mucho respaldo también pero apenas va saliendo se quieren enfocar lo han dicho varias veces más que nada a juegos pero quieren hacer toda una red funcional que tenga de todo un poco tienen ya un dex como pueden ver se llama ocean dex tienen un bridge se llama axelar tienen un wormhole para mí es prácticamente otro tipo de bridge pero les gusta decirle wormhole tienen ya varias billeteras aparte la de su y tienen ethos wallet como pueden ver tienen aquí varios juegos tienen gaming on su y tienen todos estos que estoy mostrando tienen un metaverso y más que nada como pueden ver se están enfocando juegos salió hace dos meses y ya tienen varios anunciados así que ahí la llevan si están teniendo adopción va a tomar tiempo y este proyecto ha sangrado bastante estaba entre los cuando salió estaba entre los primeros 50 el día de hoy está en número 95 ya se está saliendo de los primeros 100 aún así no creo que no vaya a ser un gran proyecto pero bueno vamos a pasarnos un poco al a lo que me tiene a lo que no me gustó en el momento en el que estaba haciendo esta investigación bueno el proyecto como comenté los creadores o los fundadores no saben tanto de marketing entonces se ve como que le pusieron todo muy rápido casi no se escucha su y fuera de que salió no he escuchado nada nada sólido eso es quizá falta de marketing o también que si se le puso un poco de presión para que saliera salió prácticamente a la carrera o muy rápido porque se le estaba le estaba ganando el pastel y el día de hoy le está ganando el pastel porque tiene un market cap más alto tiene más inversión más compra más retail le gana prácticamente en todo menos en la velocidad aptos aptos tiene su gol es 120 mil su y ya lo registra en prueba 120 mil sin ningún problema entonces tecnología tiene mejor tecnología pero fuera de eso aptos que es la misma generación que su y le gana en todo lo demás a su misma vez hay mucha competencia no sólo aptos hay redes capa tres perdón hay redes tercera generación que podemos ver aquí que están muy bien consolidados como el mismo solana pues hasta cierto punto tron no sé dónde salió de repente con tanto market cap polígon avalanche están saliendo tecnologías muy interesantes que las tenemos las hemos revisado en este canal y el puro hecho que sea una tecnología más nueva no quiere decir que le vaya a ganar a las demás simplemente es otra opción hay que ver si esa opción no se queda en el olvido hay que ver qué es lo que pasa eso la convierte en una red pues altamente riesgosa tienen que empezar a sacar buenos productos tienen que se tiene que ver adopción se tiene que ver una comunidad fuerte se tienen que ver varias cosas para decir ok su y realmente va a poder ok la otra y esta sí es bastante a mi punto de vista bastante grave como riesgos o una un riesgo bastante alto es su y se puede considerar o está considerado una copia de bien por lo mismo su y no con todo y que fue creado en eeuu no se vende en eeuu se están enfocando enfocando única y exclusivamente en mercados fuera de eeuu y sobre todo en mercados asiáticos yo creo que si hay mucha atracción en asia sobre todo con juegos pero el puro hecho de no estar en eeuu le va a afectar a su y pero ellos mismos decían que si llegan a tener una moneda estable corriendo en la red su y eso era prácticamente bien automáticamente iba a ser solo por por coincidencia iba a ser multado penado o incluso hasta meterse en problemas con la sec ok ahora la última que tampoco me gustó es esta es la distribución tiene una inflación fuertísima el día de hoy está en seis seiscientos veintitrés millones de su y pero si nos vamos al dos mil veinticinco más o menos diciembre podemos ver que va a haber en diciembre y ahora vamos por aquí prácticamente casi tres punto siete billones entonces de seiscientos millones a tres mil seiscientos millones va a tener una inflación fuertísima va a tener que tener una inyección de capital bastante bastante fuerte para que lo haga revituable o al contrario va a empezar a bajar más y más y más y más de precio aquí se puede ver todos los rounds que vendieron a los piscáperos aquí están en serie a serie serie b aquí están en en estos de aquí ven la comunidad early contributors todos estos ven entonces aquí se puede ver que van a ir saliendo bastantes se van a ir vendiendo bastantes entonces eso va a causar una inflación fuertísima y si no entra esa inyección de capital que se necesita el token va a andar en abajo de en lugar de en diez veinte centavos va a andar en un dígito de los centavos o puede salirse de los centavos así que lo convierte en una en una inversión bastante bastante riesgosa más aún así como comento yo creo que esta nueva generación tiene mucho que dar si hacen las cosas bien yo creo que aquí pueden crecer y bastante 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 fuerte recuerden no por nada tienen inyección de capital de bici capro fuerte y aquí podemos ver lo tenemos quien invirtió se puede ver se puede ver uno lo tenía aquí no aquí está coinbase coinbase invirtió los demás no conocemos pero lux capro samsung tienen inversionistas bastante fuertes slow ventures ventures capro no ventures panthers estos de aquí estos de aquí samsung next son prácticamente inversionistas bastante fuertes entonces tienen respaldo financiero bastante bastante con mucho dinero no van a dejar que el proyecto muera tan fácil si es que no hay adopción a la primera yo creo van a seguir inyecciones de capital ok pero bueno vamos a a llenar esta lista bueno mi precio de entrada como ya lo hemos dicho es en 20 centavos si llega para mí es prácticamente una opción alterna a aptos si aptos no me da entrada en cualquiera de los dos si llega a entrar aptos si llega a dos dólares yo creo que ya no entre a su y a 20 centavos pero si llega a a bitcoin entre 35 y 40 y aptos ya salió de los 10 dólares voy a buscar comprar su y abajo de los 9 centavos ok es una opción más en caso que yo no pueda comprar aptos a su misma vez precio de salida precio de salida 10 dólares el día de hoy estaba haciendo cuentas y voy a volver a lo mismo si hacen las cosas bien yo creo que puede llegar inclusive más esto es un precio esto es una salida conservadora si llego a entrar este claro que lo voy a ir cambiando yo creo que aquí es donde yo recoger empezaría a recoger beneficios pero si hacen las cosas bien yo creo que si pueden llegar incluso a más de 10 probablemente a 20 pero no le voy a poner número es donde yo empezaría a recoger beneficios quizá aquí venda la mitad quizá casi saque mi inversión inicial no lo sé cuando pase ya lo haremos un video la otra opción es si llega a 140 y no ha llegado a 10 ahí es donde vendo esté en el precio en el que esté si estoy en pérdida también ahí sería vender en rojo pero por eso estamos tratando de hacer un portafolio y unos serían en rojo otros en verde ojalá y sean más verde que rojo ahora la inflación va a ser no alta altísimo el riesgo como comenté no alto altísimo y si llego a entrar va a ser de 1 a 2 años recuerden esta lista es prácticamente proyectos que yo pienso que van a dar bastante reditudo en el siguiente bull market por favor si a alguien le gusta su Wii o cualquiera de los otros proyectos de los que he hablado hagan su propia investigación y tomen sus propias decisiones ok bueno no quiero hacer los videos muy muy largos nos vemos mañana el siguiente viene siendo Kusama Kusama hay cosas muy interesantes así que yo creo que me voy a tardar de hecho un par de días en terminar ese video porque ya empecé la investigación y hay muchísimo pero hay muchas sorpresas con Kusama ok nos vemos recuerden usen esta información como puntos de información para que ustedes tomen sus propias decisiones hasta luego y por favor cuiden su dinero bye bye Gracias por ver el video